Un momento señorita, antes de que se vaya ocupo revisarla ¿Y eso como por qué? Simplemente es mi trabajo, así que por favor no me lo complique más y coopere Uy, qué geniecito Voltece Voltece al otro lado Cuidado con cómo me habla No se lo tome personal, solamente estoy haciendo mi trabajo Señorita, le voy a pedir por favor que se quite la ropa ¿Perdón? Lo que escuchó, que se quite la ropa Mire viejo igualado, yo no me voy a quitar nada Señorita, yo solamente estoy siguiendo un protocolo ¿Qué protocolo ni qué nada? A mí usted me respeta, me está acusando de ladrona ¿Cómo se le ocurre pedirme que me quite la ropa? Señorita, por milésima vez, yo solamente estoy haciendo mi trabajo No me lo haga más difícil Así que quítese la ropa Claro, y si quiere de una vez le bailo Señorita, no se lo voy a volver a repetir Es una orden y yo aquí soy la autoridad Mira, en primer lugar tú no sabes con quién te estás metiendo Porque en cuanto yo me case con tu jefe Voy a hacer que te despidan ¿Ah, sí? Me encantaría ver eso Olvídalo, no me voy a quitar la ropa Señorita, bueno, entonces lo vamos a hacer por las buenas O por las malas Usted decide Lo vamos a hacer como a mí se me pegue la gana Bien, entonces cuando le llame a su futuro esposo Vamos a ver qué opina al respecto de todo esto Aquí la que va a ganar soy yo Y al que van a mandar de patitas a la calle Es a ti Bien, entonces llámelo Sí, pero... No, no, llámelo Para ver al final quién tiene la razón Creo que algo está pasando Eh, ¿a qué te refieres, Eguino? ¿Ah, ya? Creo que tengo que bajar No, 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 espera A ver, para empezar ¿Confías en ese guardia? A ver, ¿de dónde lo sacaste? Claro que sí Bueno Lo saqué de un barrio de mala muerte Y ha caído preso un par de veces Pero después vino pidiendo una oportunidad conmigo Y, pues, lo ayudé Ay, no, si serás tonto, Eguino Yo no creería nada de lo que me dice, ¿eh? ¿A qué te refieres? Ay, no sé Solamente que mi sexto sentido me dice que no confiese en él A ver, ¿cuál me dijiste que era tu nombre? Orlando Orlando ¿Qué te parece si hacemos un trato tú y yo? ¿Ah, sí? ¿Y de qué tipo? Pues tú me dejas ir Y así no tengo la necesidad de llamarle a mi futuro esposo Para decirle que eres un cerdo Ay, señorita Déjame terminar de hablar ¿Qué tal si aceptas esto? Yo sé que con este trabajo no debes ganar mucho Señorita, creo que está mal interpretando las cosas Yo tengo años trabajando por el señor Y yo jamás traicionaría su confianza Mucho menos por una mujer como usted Mmm, qué bonito sonó eso Pero vamos a ver qué tan prestigioso es tu valor Es que usted no entiende, ¿verdad? Mi dignidad y mi trabajo no tienen precio Ay, haz lo que quieras, me cansé de ti Sí, yo creo que mejor hay que esperar aquí al señor Eguino Para que baje a ver qué tiene para decirle Solo la verdad Que eres un morboso Señorita, yo solamente estoy haciendo mi trabajo ¿Y cuál es tu trabajo? ¿No dejar salir a la gente que pasa por aquí? No, lo que pasa es que se me hizo sospechosa Yo decidí revisarla El detector de metales arrojó que usted tenía algo bajo su ropa Y no quiso cooperar ¿Sabes qué? Me cansé de ti Voy a llamarle a mi esposo Excelente, llámelo Así mismo yo le puedo decir que cheque las cámaras Para ver qué fue lo que pasó Hola, mi amor Eguino, mi amor ¿Puedes venir aquí a la entrada, por favor? Sí, ¿por qué? ¿Pasa algo? Es tu guardia Me quiere quitar la ropa ¿El qué? Sí, me está amenazando Me dice que me va a poner las manos encima Sí, sí, mi amor Bajo en un momento Espérame, ¿sí? Por favor, ven cuanto antes Aquí te espero, mi amor No me va a escuchar ahorita que... Pero que ni crea que voy a compartir las ganancias con ella Como sea, seguiré con el plan ¿Tú te crees muy hombrecito, no es así? Me voy a pedir, por favor, que no me toques A ver, ¿qué está pasando? Mi amor, qué bueno que llegaste Este asqueroso Me quería poner las manos encima ¿Qué? No, no, claro que no Yo solamente estoy haciendo mi trabajo Sí, es cierto Me pediste que me quitara toda mi ropa ¿Qué hiciste, qué? No, no, señor Yo solamente le pasé el escáner por el cuerpo A ver, Orlando ¿Cómo te atreves a pedirle a Meli que se quite la ropa? Yo... Pero eso no es cierto Yo solamente estaba haciendo mi trabajo Además, usted siempre me ha pedido Que cuando alguien se vaya de su casa Siempre lo revise Ay, amor No sé cómo tiene a hombres tan estúpidos Trabajando para ti en tu empresa Señor, usted sabe que yo solamente estoy haciendo mi trabajo Ella es una mentirosa A ver, a ver, a ver No te confundas, Orlando Amelia no es ninguna mentirosa No, es que no es mentirosa También es ladrona Cállate Será mejor que pienses bien lo que estás diciendo Porque te recuerdo Que te saqué de la miseria Así que será mejor que te largues Sí, lo sé De dónde me sacaste Pero, ¿por qué mejor no checa las cámaras de seguridad? ¿Para eso las pusiste o no? Así te vas a dar cuenta de qué pasó realmente ¿Y por qué no mejor te revisan a ti? Porque tú ya me estás culpando mucho ¿Qué? Yo no soy ningún ladrón Y ahí no sabe perfectamente que no lo hice Me querías poner las manos encima ¿Qué? ¡Claro que no! ¡Avenga, cállense! Revísalo ¿Qué? ¡Que lo revises! Ok, está bien Yo soy un caballero Y sé que no tomé nada Revísame Orlando ¿Qué es esto? ¡Lo sabía! ¿Qué? No, 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 no A ver, a ver ¿Ves, amor? Él nada más me quería poner las manos encima ¡Explícame! No, no, no Espérame Eso es un malentendido No sé cómo salió eso ahí No sé cómo llegó Yo no lo saqué ¿Quería abusar de mí? ¿Qué? ¡Por supuesto que no! Yo solamente sé a mi trabajo Y tú lo sabes perfectamente Me conoces mejor que nadie Orlando Quiero confiar en ti Pero con todo esto Me estás demostrando todo lo contrario Así que lárgate de aquí Señor, usted sabe que yo tengo familia No puedo perder el trabajo Pues eso debiste haber pensado Antes de querer aprovecharte de Amelia Lárgate Señor, yo... ¡Lárgate! Llamaré a la policía No, no, mire ¿Sabe qué? Ya sé qué vamos a hacer Porque mejor no cheque a las cámaras de seguridad Le digo, por algo las puso Ahí se va a dar cuenta De que fue todo lo que pasó Y de que yo soy inocente Pero por favor Deme una oportunidad ¿Sabes qué? Las voy a revisar Pero solo para darme cuenta Y tener la evidencia suficiente Para regresarte a la cárcel Sí, sí, sí Está bien, como quieras Pero te vas a dar cuenta Que yo no hice nada malo Pues eso espero Señor, eres una ladrona ¡Cállate! Y tú eres un aprovechado Aquí el único aprovechado El señor eres tú Amor, no es necesario Que revises esas cámaras Claro que sí es necesario, señor Adelante Déjame hablar con mi esposo Cariño, ¿no te das cuenta? Que es un cochino Y se quería aprovechar A ver, va a confiar más en ella Que apenas estoy unos meses con usted O en mí Que tengo 10 años trabajando con usted Le basta con mi confianza, cariño No puede ser ¿Quién lo diría? Amelia, ¿qué significa esto? ¿Y ahora quién ríe lo último? Amelia Yo no Amelia, por favor Yo confío en ti Si necesitabas el dinero Solamente tenías que pedírmelo Es que yo te puedo explicar Te juro que yo ¡No me toques! Se lo dije Ella nunca mereció su confianza No se la merece Es más Te voy a sacar de la casa Y también del hotel Y agradece Que te tenga un cariño enorme Porque no le voy a hablar a la policía Aunque Sí debería Pero ¡Lárgate! Bueno, señor El lado positivo es de que Ya se arregló todo Y nos quitamos la duda Orlando Escucha Quiero ofrecerte disculpas Por... Porque no debiste pasar por todo esto Señor, no se preocupe Yo solamente hago lo que usted me ordena No, Orlando De verdad Quiero ofrecerte una disculpa Por haberte inculpado injustamente Y faltado el respeto Y por haberte recordado tu pasado No se preocupe En serio Está todo bien El lado positivo Es que se arregló todo esto Y créame que no hay ningún rencor de por medio ¿Su amiga? Sí, Guino ¿Qué tiene? Ella Puso las cámaras de seguridad Por supuesto Prometo subirte el sueldo, Orlando Señor Sí Realmente aprecio mucho su amistad Y yo jamás haría nada para traicionarlo Yo también aprecio mucho tu amistad de Orlando Y aprecio mucho todo lo que has hecho por mí Sin ti Nunca hubiera podido abrir los ojos No se preocupe Para eso estamos los amigos Gracias Gracias Vamos Lo parkour Vamos Comprie ¿No? Vamos Computing Esto Esto Julia Amelia, ¿qué haces aquí? Hasta que por fin sales ¿Qué pasó? Dime que traes el resto de las joyas Sí, yo sí lo traigo, ¿tú conseguiste algo? No ¿Pero qué pasó? Me descubrieron Pero bueno, tenemos que salir rápido de aquí No Él llamó a la policía y tú te vas a ir solita Porque yo no voy a compartir nada de lo que robé contigo Me estás traicionando ¿Qué creíste? ¿Que tú ibas a estar de cara linda y yo compartir todas mis joyas contigo? Pues claro que no te equivocaste, mi amor Julia, pero eras mi amiga ¿Por qué me traicionas de esta manera? Estábamos en el negocio juntas y tú no cumpliste con tu parte Así que yo me largo Todo me sale mal, todo el mundo me traiciona Vaya, vaya, no se ha ido la princesita ladrona Cállate que el último que quiero ver es a ti Mire, yo solamente le voy a dar un consejo Y es de que debe entender que la Pues las cosas fáciles no son una mejor salida No hay nada como el trabajo honrado y digno La verdad es que Yo no sé por qué hago todo esto Siempre termino alejando a la gente de mí Lo único que quiero es ser una buena persona, se lo juro Pues mire, por lo que vemos en las cámaras Yo les recomiendo que sea un poco más selectiva con sus amistades Y creo que esa amiga que usted tiene no es la mejor opción Se ve que usted es una buena persona No debía hacer nada de esto y espero que me pueda disculpar Mire, yo la perdono Solamente le voy a pedir que lo intente Que trate de cambiar y que no cualquier persona le diga amigo Porque por la próxima le puede ir peor Muchas gracias, lo voy a intentar Que le vaya muy bien Gracias Gracias